muy bien equipo ahora tenemos que entregar el trabajo y para eso vamos a usar un tablero de cuatro columnas basado en el método kanban y reunirnos cada semana con los interesados clave para ver cómo vamos con el progreso de los trabajos idealmente nos reuniríamos el mismo día y a la misma hora como veréis en el próximo vídeo todos los paquetes de trabajo de cada sprint van a pasar por estas cuatro columnas hasta que estén completados sugerimos que cada sprint tenga tres reuniones en la primera planificamos el sprint de acuerdo a lo que habíamos identificado en el plan en la segunda es una reunión de revisión del estado de los trabajos y ocurre una semana después y la tercera es la reunión de revisión y retrospectiva del sprint donde se valida aprueba los trabajos y se identifican lecciones aprendidas para los próximos sprints algo muy importante es tener un sistema para gestionar los cambios porque en algunos casos habrá paquetes de trabajo que tengan que ser reprogramados eliminados o creados este sistema ha de ser acordado antes de la implementación del plan y debe de incluir siempre al líder ágil y dependiendo de la naturaleza del cambio podría también incluir la participación del súper líder ágil el dueño del producto y el patrocinador adelante equipo con esta ejecución exitosa de este proyecto hemos ya asignado las responsabilidades para cada paquete de trabajo de nuestro plan lo que sigue es implementarlo cierto porque el plan puede estar muy bien hecho pero sin ejecución no vamos a obtener los beneficios que esperamos para ello vamos a auxiliar nos con un tablero que tiene cuatro columnas lo vamos a colocar en la pared en la primera columna vamos a colocar todos los paquetes de trabajo que tenemos que hacer en este sprint una vez que alguno de nosotros haya comenzado con un paquete de trabajo lo vamos a mover a la columna que dice en proceso la tercera columna significa aceptación o aprobación es decir una vez que está terminado el paquete de trabajo alguien lo tiene que aprobar y la última es cuando ya los paquetes de trabajo están hechos claro que esperamos que al final del sprint todos los paquetes de trabajo estén en la cuarta columna es decir que hemos cumplido con el trabajo que nos comprometimos a hacer y qué tal si un paquete de trabajo no se cumple un sprint tendríamos que reprogramarlo para el siguiente pero no es lo ideal porque recuerden que el plan lo hicimos nosotros y al hacerlo nosotros nos comprometimos a que en ese tiempo lo íbamos a obtener pero podríamos hacerlo así que bueno ejecutemos ese trabajo que hemos planificado el paso 5 es la implementación del plan pm 4 r y para ello se sugiere utilizar este tablero que tiene cuatro columnas la primera de ellas es por hacer esto quiere decir que al inicio del sprint todos los paquetes de trabajo van a estar ahí cuando alguien comienza con uno de los paquetes de trabajo se tiene que colocar en la columna de en proceso la tercera significa en verificación o aceptación y la última es completado idealmente al finalizar cada sprint todos los paquetes de trabajo deberían estar en esta columna y claro eso lo vamos a lograr cuando tenemos un equipo de alto desempeño como este que está aquí